¡Estoy pintando mi caja de amarillo, Bananín! ¡Estás haciendo un gran trabajo, Bananón! Yo la estoy pintando de azul. ¡Muy bien hecho, Bananín! ¡Gracias, Bananón! ¡Mira lo que hice, Bananín! ¡Pusiste tu brocha en el cubo de pintura equivocado, Bananín! ¡Mi caja ha quedado muy mal! Eso te demuestra lo cuidadoso que tienes que ser cuando pintas, Bananón. ¡Ahora tu caja también quedó mal, Bananín! ¡Y también hay pintura azul en tu cubo de pintura amarilla! ¡Y pintura amarilla en el cubo de pintura azul! ¡Oh, cielos! ¡Ay, zúmbale! ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananín? ¡Yo que sí, Bananón! ¡Es hora de mezclar! ¡Bien! ¡Un poco de esta pintura amarilla! ¡Y algo de pintura azul y ahora mezclar! ¡Bien, muy bien! ¡Veamos! ¡Oh, ya viste, Bananón! ¡Se ha transformado en un color! ¡Oh, tenemos pintura verde! ¡Somos unos pintores muy inteligentes, Bananón! ¡Sí, pintores muy, muy inteligentes, Bananón! Bananas pintadas Un día, Ani estaba pintando un retrato de Lula Lula, ¿cómo voy a pintar tu retrato si no te quedas quieta? ¡Ay, es que te estás tardando tanto! ¡Y mis brazos están muy cansados! ¡Hola a todos! ¡Ani, ¿qué estás haciendo? ¡Hola, Moncho! ¡Lula, dije que no te movieras! ¡Ay, ya está tratando de pintar mi retrato! Más bien es un trapeador, según veo ¡Mancho! ¡Ay, yo no me parezco a eso! ¡Ah! Pues me gustaría ver si ustedes lo hacen mejor ¡Fácil! ¡Ah, sí! ¡Estoy segura de que yo también puedo hacerlo! Bueno, hagamos un concurso a ver quién puede hacer la mejor pintura ¡Sí! ¡Losos van a quedar desilusionadísimos! ¿Por qué? ¿Por qué? Son muy buena pintura Mientras tanto, los Bananas estaban limpiando de basura la playa ¡Hola, Bananón! ¡Hola, Bananón! ¡Los he buscado por todas partes! ¡Oh! Debe ser algo muy importante, Bananín Muy importante, Bananón ¿Me dejarían pintar su retrato? ¡Oh! Creo que nadie ha pintado nuestro retrato nunca, ¿verdad, Bananón? Déjame sacudo el potasio ¡No! ¡Estaremos encantados! ¡Gracias, Bananas! Solo que hay una cosa Deben guardar el secreto ¡¿El secreto?! ¡Ah! Nadie debe saberlo, ¿de acuerdo? No temas, Moncho Tu secreto está salvo con nosotros ¡Ni una palabra, Zip! Entonces, empecemos Bien, eh... Bueno, Bananas, siéntense ahí, ¿sí? Por favor Sí, 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 espalda Espalda contra espalda Espalda, ¿no? No, no, espalda contra espalda No, 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 no ¡Oh, eso! A ver... Al revés Muy bien Así, mejor Ah, mejor mirándome Y saluden ¡Hola! ¡Ah! ¡Perfecto! Un poco más tarde, los Bananas disfrutaban un tranquilo juego de cartas ¿Cuándo? Está bien, bien ¡Bananas! ¿Qué? ¡Hola, Ani! ¡Oh, Bananas! Necesito un favor Pero prometan que será un secreto ¡Un secreto! ¡Bananín! Somos muy buenos para guardar secretos Tú no te preocupes ¿Verdad, Bananín? Sí, muy buenos, por cierto Ah, quiero pintar su retrato ¡Quiero pintar nuestro retrato! ¿Me dejarán, no es cierto? Eh, pues sí, claro que sí, Ani Es solo que nos sorprendió un poco Eso es todo ¡Oh, gracias! Pero deben prometerme que no dirán ni palabra de esto a nadie ¡No diremos ni palabra! Sí, entonces empecemos Ahora, Bananas, siéntense sobre el sofá ¿Viendos a los dos? Ay, qué bonitos ojos No, eso no está bien Mírenme Y... salúdenme ¡Hola! ¡Hasta la sí! ¡Eso es perfecto! A la mañana siguiente en el party Bananín, ¿no es muy extraño que Moncho y Ani quisieran hacer nuestro retrato y ahora... ¡Bananón! Dijimos que no diríamos ni palabra Lo siento, Bananín, por poco lo olvido Ahora, Bananas, saluden ¿Así? ¡Perfecto! Esa tarde, los ositos invitaron a los Bananas a su casa Los hemos invitado a nuestra casa para ser jueces del gran concurso de pintura Todos hicimos una pintura distinta Y queremos que ustedes nos digan cuál es la mejor Uy, va a ser algo muy difícil, Bananín Sí, muy, muy difícil, Bananón ¿Listos? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Pero, eso es igual! Nuestra decisión es que todas son tan buenas una como la otra Así que todos ganaron Y los ositos jamás volvieron a discutir sobre quién podría ser la mejor pintura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!